Los que están cenando bien de la cuchara, órale, vámonos Mesa, mesa, mesa El obrero, el herrero, el carpicero A ver compadre, llévale su botella por favor Ya le dieron ataques A la mesa que... Una botella sola, algo ya la tiene Y los junios, y los flesas Los que le roban el dinero a mamá y se lo gastan en quima Y llegó la hora del último chiste del tío Pepe Porque si no, luego se marea y ya no lo sabe contar Así que, después del chiste, vamos a empezar a bailar Pero aplausos, señores, que el tío Pepe no se anima, caramba Por eso los talentos no crecen en México Por gente aburrida como ustedes Pepe, te aplaudimos, pero que no lo digas Para que termines Fue un muchacho a contratar el mariachi Se fue a la casa de su novia Y le echó un chiflito al... Y salió la morra, dijo Mija, ¿cuál quieres? Dijo al del guitarrón Todos los demás a chingar a su madre Jajajaja Yo, 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 lucha de la colina en el verano En 177.7 A su número, que esto es palma ¡Papacate! ¡Papacate! Su pareja, pa' que mi gana prenda No podres ¿Papacate? ¡Otro! 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 Llegó un cuarto al hotel y le dijo al que está en recepción, dijo oiga quiero un cuarto, dijo pues ya nomás queda uno pero no tiene baño, no importa dijo démelo, rentó el cuarto y en la noche le daban ganas del baño, se quedó el calcetín y se zurró en el calcetín, cabrón dijo ahora donde lo aviento y me agarró el calcetín y contrató a alguien que lo limpiara, dijo oiga le voy a dar 100 pesos y me limpia todo esto, dijo yo le voy a dar 200 y me enseña a cagar volando.